¿Quisieras tomarte un buen café? Sin eso te invita al estreno de documental La aventura del café de Venezuela. Tómate un café con nosotros junto a nuestros amigos de Río Claro Café. Asiste este 29 de noviembre a la Feria del Libro de Low Carb y a conectarte con la emoción de ser venezolano.